El día 28 de mayo se celebra en Madrid el desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. Las banderas y estandartes de todas las unidades participantes en el acto se dirigen a la cabeza del desfile, escoltadas por una compañía de operaciones especiales. El día anterior, estas banderas y estandartes habían recibido un homenaje en la plaza de la armería del Palacio Real. Poco después llegan en coche descubierto al Paseo de la Castellana, Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Escoltados por un escuadrón de lanceros del Regimiento de la Guardia Real. Tras saludar al gobierno y al presidente de las Cortes, ocupan la tribuna acompañados por el ministro de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. A mediodía comienza el desfile en el que participan 12.000 hombres al mando del Capitán General de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar. 111 aviones entre reactores y polimotores cruzan el cielo de Madrid desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Castilla. Las diversas escuadrillas sobrevuelan los paseos de la Castellana y de Calvo Sotelo, marco tradicional de las paradas militares en la capital de España. El desfile aéreo se cierra con 12 helicópteros ligeros del Ejército del Aire y 32 helicópteros pesados, medios y ligeros del Ejército de Tierra. Poco después, un toque de corneta, ordena el comienzo del desfile de las fuerzas de a pie en la plaza de Emilio Castelar y el Capitán General saluda a los reyes. Tras el mando del desfile inician la marcha las academias militares. Un batallón de alumnos de la Escuela Naval Militar precede a las banderas y estandartes. A continuación desfila un escuadrón de alumnos de la Academia Militar del Aire de San Javier. Siguen diversos batallones de la Academia General Militar y de la Academia de la Escala Especial que desfilan por primera vez ante el público de Madrid. Cierran esta primera agrupación del desfile, integrada por jóvenes estudiantes de los diversos centros de formación militar, los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales. El contralmirante director de enseñanza naval comanda las fuerzas de marina que encabeza un batallón de marinería mixto de las escuelas de maniobras y de máquinas, seguido de un batallón de infantería de marina. El desfile de estas unidades concluye con una agrupación de desembarco del tercio de armada. Al mando del general jefe de la brigada acorazada número 12 desfilan los efectivos de tierra y aire precedidos por dos escuadrones mixtos del ejército del aire. A continuación pasan ante la tribuna del rey dos batallones de la brigada de defensa operativa del territorio y dos compañías de operaciones especiales cuyos componentes son conocidos popularmente con los nombres de guerrilleros o boinas verdes. A continuación siguen dos batallones de la división acorazada Brunete. Cierran esta agrupación dos batallones de los centros de instrucción de reclutas números 1 y 2 de Colmenar Viejo y Alcalá de Henares. La primera bandera del tercio gran capitán primero de la legión encabeza la agrupación de fuerzas especiales del ejército de tierra al mando del general jefe de la brigada de paracaidistas. Desfinan a continuación el primer tabor del grupo de fuerzas regulares de infantería número 2. Pasan ante el rey las banderas Roger de Lauria y Ortiz de Zárate de la brigada paracaidista. Sigue a los paracaidistas un batallón de la agrupación de tropas del cuartel general del ejército. Una de las unidades más llamativas es el batallón de la escuela militar de montaña de Jaca. Con el batallón mixto de ferrocarriles y las damas auxiliares de la sanidad militar termina esta variada representación de las fuerzas especiales del ejército de tierra. La parada militar concluye con el desfile de las fuerzas de orden público al mando del general jefe de la primera zona de la Guardia Civil. Encabeza el grupo de la Benemérita un batallón del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, seguido de secciones de especialistas fiscales, guardias de mar, esquiadores escaladores y guardias guías de perros policías. Después de las fuerzas de la Guardia Civil pasa ante la Tribuna Real una bandera de la Policía Armada. Cierran este desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas dos escuadrones a caballo de la Guardia Civil y de la Policía Armada con uniformes de gala. Concluida la parada militar, Sus Majestad de los Reyes felicitan a los altos mandos del ejército. A continuación se despiden del presidente de las Cortes y del Gobierno y emprenden el regreso hacia su residencia del Palacio de la Zarzuela entre los aplausos del numeroso público que llenaba las calles céntricas de Madrid. 111 aviones entre reactores y polimotores cruzan el cielo de Madrid. Desde la glorieta de Atocha hasta la plaza de Castilla. Las diversas escuadrillas sobrevuelan los paseos de la Castellana y de Calvo Sotelo, marco tradicional de las paradas militares en la capital de España. El desfile aéreo se cierra con 12 helicópteros ligeros del ejército del aire y 32 helicópteros pesados, medios y ligeros del ejército de tierra. Poco después, un toque de corneta, ordena el comienzo del desfile de las fuerzas de a pie en la plaza de Emilio Castelar y el capitán general saluda a los reyes. Tras el mando del desfile inician la marcha las academias militares. Un batallón de alumnos de la Escuela Naval Militar precede a las banderas y estandartes. A continuación desfila un escuadrón de alumnos de la Academia Militar del Aire de San Javier. La primera bandera del tercio gran capitán, primero de la legión, encabeza la agrupación de fuerzas especiales del ejército de tierra al mando del general jefe de la brigada de paracaidistas. Desfilan a continuación el primer tabor del Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería, número 2. Pasan ante el rey las banderas Roger de Lauria y Ortiz de Zárate de la brigada paracaidista. Sigue a los paracaidistas un batallón de la agrupación de tropas del cuartel general del ejército. Una de las unidades más llamativas es el batallón de la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Con el batallón mixto de ferrocarriles y las damas auxiliares de la sanidad militar termina esta variada representación de las fuerzas especiales del ejército de tierra. La parada militar concluye... Siguen diversos batallones de la Academia General Militar y de la Academia de la Escala Especial que desfilan por primera vez ante el público de Madrid. Cierran esta primera agrupación del desfile, integrada por jóvenes estudiantes de los diversos centros de formación militar, los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales. El contralmirante director de enseñanza naval comanda las fuerzas de marina que encabeza un batallón de marinería mixto de las escuelas de maniobras y de máquinas seguido de un batallón de infantería de marina. El desfile de estas unidades concluye con una agrupación de desembarco del tercio de armada. El día 28 de mayo se celebra en Madrid el desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. Las banderas y estandartes de todas las unidades participantes en el acto se dirigen a la cabeza del desfile, escoltadas por una compañía de operaciones especiales. El día anterior, estas banderas y estandartes habían recibido un homenaje en la plaza de la armería del Palacio Real. Poco después llegan en coche descubierto al Paseo de la Castellana, Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, escoltados por un escuadrón de lanceros del Regimiento de la Guardia Real. Tras saludar al Gobierno y al Presidente de las Cortes, ocupan la tribuna, acompañados por el Ministro de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. A mediodía comienza el desfile, en el que participan 12.000 hombres al mando del Capitán General de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salaz. Al mando del General Jefe de la Brigada Acorazada Nº 12, desfilan los efectivos de tierra y aire, precedidos por dos escuadrones mixtos del Ejército del Aire. A continuación pasan ante la Tribuna del Rey dos batallones de la Brigada de Defensa Operativa del Territorio y dos compañías de operaciones especiales, cuyos componentes son conocidos popularmente con los nombres de guerrilleros o boinas verdes. A continuación siguen dos batallones de la División Acorazada Brunete. Cierran esta agrupación dos batallones de los Centros de Instrucción de Recrutas Nº 1 y 2 de Colmenar Viejo y Alcalá de Henares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!